Bueno que iniciamos nuevamente otro video Recorriendo las calles de San Salvador Estamos en la sexta y la décima avenida norte Vamos hacia el centro de San Salvador A mostrarles como está también ahí la zona de esas calles Aquí siempre con precaución Vamos a agarrar la La calle La Rubén de Arillo Aquí siempre con precaución Y nos incorporamos acá Bueno esta es la hora Esta son las diez y media de la mañana En el día La vivienda Fondo social para la vivienda Esta son las oficinas Y agarramos la Rubén de Arillo Vamos a mostrarles lo que es el centro histórico Como se encuentra Lo que es el nuevo mercado Hula Hula Donde antes estaba el parque Hula Hula como su nombre Este lo dice Este es el hospital Para vida Vean como se encuentra El tráfico Ya lo van a van a abrir el nuevo mercado Todavía se encuentra en construcción Bueno y es la primera vez que he hecho El tráfico A ver 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 Vean como Como está aquí La venta Del centro El tráfico Lo está haciendo Este vehículo Que está Y este es el pollo campero Tomate a 25 por el dólar El nuevo mercado Y este es el tráfico Que se hace acá Como ahorita no hay cuarentena Toda la gente anda en la calle En la mañana del día sábado 27 de junio Aquí es reconocido por las tortas de acá Que son Son bien aflamadas Las tortas del Hula Hula Ya todo esto ya quedará libre pronto Cuando ya inauguren El nuevo El nuevo mercado Y así llegamos a lo que es El centro de San Salvador A las plazas Aquí agarramos la avenida Cucatelá 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 Vean como se ve un gran tráfico ya vamos a llegar a la zona este es el centro de San Salvador vamos a aclarar una cañería rota el agua se está centrando y finalmente nos incorporamos a las plazas del centro de San Salvador no, pide que el nariz se hizo su pasaje vean las plazas de la plaza Gerardo Barrio ahorita se encuentran las sillas solo los descanso están adentro aquí esta zona es raro ver ver solo con pocas personas como hay ahorita como se llama Gerardo Barrios el capitán Gerardo Barrios vean aquí algo solo lo que es el centro de San Salvador aquí catedral metropolitano disculpas no es que tenga nada malo es lo mismo venir pedaleando se reseca la garganta vean como se encuentra primero en ver nuestros videos bueno de esta calle en la que viene aquí donde venimos ahorita vean como se encuentra aquí la plaza vamos a mostrar las tres plazas que hay ahorita y aquí catedral vamos a continuar mostrándoles otra parte de aquí el centro como se encuentra en la plaza libertad no vamos aquí solo a la plaza morazán porque llevamos poca carga allá en la cámara vean las palomas con las medidas de de protección andar mascarilla andar alcohol gel y cuando llegara la casa hay que cambiarse la ropa hay que asearse bien vean así está el centro de San Salvador en el día ahorita no hay una cuarentena no que hay una cuarentena te guste si te gusta no olvides darle me gusta compartir en tus redes sociales compartir en tus redes sociales nuestros videos y así crecer más ven aquí en la plaza morazán antes aquí había porque pocas personas llegan acá ahorita esta es la plaza morazán bueno y si gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales hoy aquí llevándoles lo que es no serán muy largos vean la plaza el monumento a Francisco morazán espero que el video te haya gustado si así no olvides compartirlo en tus redes sociales somos conociendo El Salvador 503 hoy aquí desde desde el centro de San Salvador mostrándoles cómo se encuentra cómo están sus calles aquí en la primera vamos finalizando así espero que el video haya sido desagrado no olvides compartir en nuestras redes sociales estamos conduciendo El Salvador 503 como siempre digo que será hasta el próximo video muchísimas gracias